Un 21 de marzo de 1980, nace el astro jugador brasileño Ronaldinho Gaucho, o mejor conocido en el mundo del fútbol como Ronaldinho, jugador que desde temprana edad mostró que tenía magia en los botines y su aptitud de siempre ir por delante de la jugada ante los rivales, su técnica y su regate magistral lo convirtieron en uno de los mejores jugadores no solo de Brasil, sino de la historia del balompié internacional. Debutó como futbolista en el gremio de Porto Alegre, pero desarrolló gran parte de su carrera futbolística en Europa jugando en el Paris Saint-Germain, Barcelona y el Milán. La FIFA la destacó como el mejor jugador del mundo dos veces consecutivas en 2004 y 2005. También recibió el premio Rey de Europa tres veces consecutivas. El 6 de febrero del 2013 completó 100 partidos con la selección de fútbol de Brasil, con la que ganó tres principales competiciones a nivel de selecciones. Ganó todo como jugador. Seis campeonatos de ligas brasileñas, cuatro campeonatos de liga de España con el Barcelona y uno de liga italiana con el Milán. El Mundial de Egipto Sub-17, la Copa América en 1999, la Copa Confederaciones Alemania 2005, Copa Libertadores en 2013 con Atlético Mineiro, la Recopa Sudamericana en 2014, Champions League en 2006 y la Copa del Mundo en Corea Japón 2002. Carismático y famoso, también por su vida fuera de las canchas, es y será recordado siempre por todos los hinchas del planeta Tierra. ¡Feliz cumpleaños, Diño!